El Evangelio del Próximo Domingo Un cordial saludo a todos los que siguen el comentario del Evangelio del Próximo Domingo a través del canal San Gabriel. El próximo domingo, Dios mediante, celebramos la Sagrada Familia de Nazaret. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 2, versículos 22-40 y nos narra la presentación de Jesús en el templo. El Evangelio muestra a Jesús como el primogénito que pertenece al Señor, a Dios. Aparece la figura entrañable del anciano Simeón que está representando toda la expectación de Israel. que viene al encuentro de su Salvador y aparece Jesús reconocido como el Mesías, tan esperado por los profetas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de María, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. María acepta sencillamente su purificación como un signo de sumisión a la grandeza de Dios, como un signo de un amor verdadero. Jesús, por otro lado, profesó siempre el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado por él, en él, por José y María, 40 días después de su nacimiento. Ir al templo era siempre un gozo para todo judío creyente y también para José y para María. En este caso, más todavía al pensar que llevaban a la casa del Señor a aquel pequeño que tanto tenía que ver con él. También debían ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Era la ofrenda de los pobres. Los varones primogénitos eran propiedad de Dios, signo permanente de la salvación de Israel, memoria de la Pascua. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Simeón es un hombre fiel a la ley, pertenece al pequeño resto, el pueblo de los pobres, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Simeón era como un centinela al que Dios hubiera enviado para vigilar la aparición de la luz. Un anciano que miraba al futuro, no sólo de su propio pueblo, sino de toda la humanidad. Sólo se enciende la luz para quien la ha buscado mucho. Simeón llevaba muchos años buscándola. Había envejecido en la espera, pero no había perdido la esperanza de que la encontrara. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, como lo habías prometido. Luz para alumbrar a todas las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aquel día el corazón de Simeón estalló de júbilo. Su vida estaba llena completamente con la visión del Mesías. Ya podía morirse contento. Anciano como era, se convirtió en profeta y en evangelizador. Hermanos, al celebrar este misterio de la presentación del Señor en el Día de la Sagrada Familia, corramos también todos al encuentro del Señor, los que con fe celebramos y veneramos su misterio. Vayamos todos con alma bien dispuesta. Que ninguno de nosotros ponga obstáculos a la luz de Cristo y se resigne a permanecer en la noche. Con el anciano Simeón acojamos aquella luz clara y eterna, imitemos la alegría del anciano Simeón y como él cantemos un himno de acción de gracias al Padre de la Luz, que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de Cristo, la luz verdadera. Prosigue el Evangelio diciendo, su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Descubrieron que su hijo había venido no solo a salvar a Israel, sino a todos los hombres, que es la luz para todos. Los corazones de José y María debían de estallar de alegría porque las palabras del anciano aseguraban una vez más la protección amorosa y providente de Dios sobre toda la humanidad. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti mismo a una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Simeón añade ahora que el niño será el Mesías sufriente profetizado por Isaías. Jesús es el Salvador, pero de aquellos que quieren aceptar su salvación. Será resurrección para unos y ruina para otros. Ante él, los hombres tendremos que decidirnos con él o contra él. Ante él, no es posible ser neutral. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús a lo largo de su vida han sido un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén o para los fariseos. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades, la razón está en que Jesús para la redención de los pecados acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. La espada de dolor predicha a María anuncia otra ofrenda perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado para todos los pueblos. Jesús y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de familia, de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad de Nazaret. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia de hijo a su padre celestial. La obediencia de Cristo en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida oculta, inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La vida oculta de Nazaret nos permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Dice el Papa San Pablo VI Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del Espíritu tan necesario para nosotros? Se nos ofrece además una lección de vida familiar que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret es la casa del hijo del carpintero. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Queridos hermanos y amigos contemplando la Sagrada Familia de Nazaret pidámosle al Señor a la Virgen y a San José que cada uno de nosotros valoremos también nuestra propia familia que le demos gracias a Dios por la familia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y que aprendamos los valores de la familia de Nazaret para vivirlos también cada uno en su ambiente familiar. Y nada más desearles a todos un feliz Domingo de la Sagrada Familia y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la próxima semana si Dios quiere. ¡Suscríbete!